La Costa del Sol, en el sur de España, es uno de los destinos turísticos más populares del mundo. Aunque aquí todos hablan ya de sostenibilidad, aún pocos hoteles de la zona fueron construidos para conservar los recursos y ahorrar energía. Pero hay algunas excepciones. Este hotel un poco choca aquí en Torremolinos, un hotel boutique de 10 habitaciones. Y por supuesto la sostenibilidad también. La sociedad no está concienciada todavía, empezamos a concienciarnos y el sector por supuesto no lo está aún. No muy lejos, José Damián Ruiz Sinoga contempla Málaga, con sus casi 600.000 habitantes. Es la cuna de Picasso y el centro turístico de la Costa del Sol. Para este conocedor de la región, la sostenibilidad es una meta ineludible. La carga que tiene demográfica actualmente está por encima de la capacidad de carga que debería tener. Con lo cual, deberíamos tender hacia ese equilibrio de esos territorios, basando la oferta turística, no ya en ese turismo tradicional de sol y playa que ya está muy manido. Los políticos malagueños creen estar haciendo lo correcto. Desean atraer a los visitantes interesados en la cultura y hacer gala de su reserva natural próxima al aeropuerto. Su objetivo para el futuro... No ir a por un mayor número de turistas, sino ir a por ese turista de calidad para que podamos disfrutar la ciudad. No solo de la parte, aparte de los turistas que nos visitan, como de aquellos que vivimos en la ciudad. Algo se sostiene cuando tú proteges el entorno, cuando proteges a los habitantes, cuando proteges los barrios, cuando proteges los comercios. Todo lo que vaya en contra de eso no es sostenible. Solo en Málaga hay 6.000 departamentos turísticos. Muchos residentes tuvieron que abandonar sus hogares. A la larga, la industria turística local deberá respetar tanto a los residentes como al medio ambiente. Turismo sostenible tiene que alejarse de lo que es la imagen muy estereotipada también en medios, que es la mochila y lo verde, que está bien y sirve para visualizarlo. Pero depende también de cómo gestiono relaciones laborales, empleo sostenible, el impacto cultural, la huella cultural y social que deja un turista en las ciudades. Los expertos temen que con el regreso de turistas disminuya la iniciativa por el cambio.